¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Dos corazones a mil millas por segundo Salieron disparados locamente a enamorarse Y nada los detuvo, terminaron enredándose Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Ese amor tiene tendencias a lo infinito Está pintado contra el miedo, el engaño y el olvido Voy a colgar un letrero en la luna que diga Que esa muñequita que ahora tengo le ha quitado A mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie ¡Mambo! ¡Es Giovanni Polanco! ¡Si! ¡Es Giovanni Polanco! Por tu cara bonita Por tu alma buena, por tu dulce compañía Por tu alma buena, por tu dulce compañía Porque me ha regalado la mejor mujer del mundo Y porque a nuestras vidas me palpita un solo corazón Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias al infinito Está pintado contra el miedo, el engaño y el olvido Y voy a colgar un letrero en la luna que diga Que esta muñequita que ahora tengo le ha quitado A mi vida la duda Aunque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Eduardo Produce, trabajando duro Tú lo conoces, tu mambo lo mami Pituán José Luis Gutiérrez Amigo mío Sabor Adiós Adiós Gracias por ver el video.